Buenas noches Perú Somos los innovadores del escenario Ya no me importa si ya no me quieres Ya no me importa si tu te alejas Por el quinto aniversario de Lenis Producciones Yo ahora en tu corazón Salud, salud, salud Salud la gente de Huancabelita Yo ahora y las palmas arriba a las mujeres Y las palmas arriba a las mujeres Hey, hey Zapatea, 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 zapatea Ya no me importa que no me quieras Ya no me importa si te alejes Tu amorcito no vale nada Cántame fuerte, cántame fuerte Vete con ella, no me interesa Vete con ella, ya me cansé de ti ¡Oh, sí, lindona! Ya no me verás llorar ¡Que te vamos juntos! Te juro, ya no me amor Para ti, Perú Ya no me verás llorar Ya no me verás sufrir Por culpa de tu traición Te amé con tanta pasión Te amé con tanta pasión Haciendo caso a mi corazón ¡Eso! ¡Eso! Y hasta separar los dos Vete con ella y no vuelvas más ¡Arreo! Porque tú no mereces las lágrimas de mi amor Eres falso, mentiroso ¿Sí o no? ¡Eso es mentira! ¡Que viste los cajamarquinos! ¡Ey! ¿Dónde están los cajamarquinos? ¡Arriba los cajamarquinos! ¡Los cajamarquinos mentirosos! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! ¡Sí! ¡Llueve! ¡Y las palmas arriba de todo el mundo! ¡Y las palmas arriba de todo el mundo! ¡Y las palmas arriba de todo el mundo! ¡Dice! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Arriba! ¡Saltando! ¡Dó! ¡Cantamos! ¡El diablo mamá! Ya no me importa que no me quieras Ya no me importa si te alejes Tu amorcito no vale nada ¡Para ti! Vete con ella, no me interesa Vete con ella, ya me cansé de ti ¡Con cual, con cual, con cual, con cual! Ya no me verás llorar ¡Ya no lloraré! Te juro, ya no lloraré ¡Mentira! Ya no me verás llorar Por culpa de tu traición Ya me cortas la pasión Haciendo caso a mi corazón Y hasta separar los dos Vete con ella y no vuelvas más ¡Eso! Ya me cortas la pasión Haciendo caso a mi corazón Y hasta separar los dos Vete con ella y no vuelvas más ¡Lora! 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 Te quise, no lo niego Te amé de corazón Te burlaste de mi amor Vete con ella y no vuelvas más ¡Lora! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Ven, 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 ven a gozar Ven, 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 ven a bailar Ven, 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 ven a gozar Ahí están los innovadores del escenario ¿Cómo, cómo, cómo dice? Ven, baila y goza Ven, baila y goza Ven, baila y goza Una vuelticita, otra vuelticita Una vuelticita, otra vuelticita Una vuelticita, otra vuelticita Dos, 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 dos Vueltito, 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 vuelticita Vueltito, vueltito, vuelticita Y las palmas arriba Las palmas arriba Las palmas arriba ¿Dónde están los cheleros? ¡Salud, salud! ¿Dónde están los cerveceros? ¡Salud, salud! ¡Por allá está el fondo, el fondo! ¡Cheleros, arriba! ¡Cheleros, arriba! ¡Cheleros, arriba! ¡Y arriba los cerveceros! ¡Comercial Juaneco! ¡Juaneco Ibarra! ¡Arriba! ¡Fabio Ibarra por allá al fondo! ¡Arriba los cerveceros! ¡Séntenos, saltando! ¡Séntenos, saltando! ¡Séntenos, saltando! ¡Arriba! ¡Baila! ¡Y goza! ¡Baila! ¡Y goza! ¡Wow! ¡Ternos, hermer! ¡Chantito adelante! ¡Espectacular, señores!